Con mi voz clamé, clamé a Dios, a mi Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos cada noche. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba mucho, casi desmayaba. No me dejabas dormir porque estaba quebrantado, ya casi no hablaba, solo quería recordar. Me acordaba de mis cánticos de noche, me gritaba en mi corazón. Y mi espíritu siempre te preguntaba, hasta cuándo Señor me olvidarás. Dije enfermedad, solo puede ser, como olvidaré lo que ha hecho Dios. Y me acordaré cuando Tú me bendecías, con brazo fuerte Tú me fortalecerás. Y me acordaré de Ti, Señor, que con gran poder calmaste el mar. Solo Tú podrás poner paz en mis tormentas, solo Tú podrás poner gozo a mi existir. Solo Tú eres santo en tu camino, redimiste a tu pueblo con poder. Como viajaré, como viajás, las guiaste con cariño, y por eso en tu amor hoy confiaré. Solo tú, solo tú, solo tú eres santo en tu camino, redimiste a tu pueblo con poder. Como viajás, las guiaste con cariño, y por eso en tu amor hoy confiaré. Solo en ti yo confiaré. Gracias por ver el video.